Para todos los enamorados, ¿a quién no le ha pasado que ven a una hermosa chica? ¿Y les pasa esto? De los temas, temas en vivo se llama No pasa nada chiquitita, dice... Si, ella me enamoré, desde que la miré Con ella quiero todo Si, mi canta sonida, su forma de bailar Mi canta su silueta Si te ves, mi gran chance de soltarme más Así Dijo que hacerle saber Que la quiero para mí Voy a acercarme a saludarla Si me batea no pasa nada Pero esta noche se los juro que no me quedo con ganas Tal vez les suene muy directo Yo solo digo lo que siento Y ahorita siento que me gusta demasiado, no lo niego Y quisiera saber si es verdad todo lo que me hace pensar Si tan solo me diera la chance para conocernos y más Ay, 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 corazón Si, tal vez me dirás así Y acercarme más así Tengo que hacerle saber Que la quiero para mí Voy a acercarme a saludarla Si, tal vez me acercarme a saludarla Si me batea no pasa nada Si me batea no pasa nada Pero esta noche se los juro que no me quedo con ganas Tal vez les suene muy directo Yo solo digo lo que siento Y ahorita siento que me gusta demasiado, no lo niego Y quisiera saber si es verdad todo lo que me hace pensar Si tan solo me diera la chance para conocernos y más M.D.G. Music